Fran Evia, ¿te gustan los tazos? Por supuesto, pero no discrimino porque también me encantan las tazas. ¿Ya viste esta? Es como una farmacéutica. Qué bárbaro, Fran, qué deconstruido. Hoy en la Liga de los Supercuates, la historia de los tazos. Las tazas, otro día. ¡Tira, voltea y gana! ¡Vámonos! La Liga de los Supercuates Bienvenidos a la Liga de los Supercuates, el programa que se ponía abajo de una luz negra y decía, mira, 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 mira mis amujetas, güey. Pero el pantalón no lo veas. No, no, ahí no, ahí no, güey, ahí no, güey. Mira, mejor ve acá, me veo viejo. Mira, mira, acá, 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 acá. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Mira, te sonrío. Mira, como el laser shot. Así es, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Fran Evia. Aquí los saluda Alex Fernández. Tenemos a Muñe en la producción, realización, dirección de este programa. Y el manicure. Y la manicura también. Ya me la hago diario. Hoy estamos, pues, como siempre, un poco tristes porque no nos acompaña el señor Don Rata. Pero bueno, tuvo que ir a reforzarse. Sí. Ahorita anda con lo del refuerzo el señor Rata, me parece. Sí, sí, sí. Ya le había tocado la vacuna. Y él ya, pues, ya sintiéndose más seguro, dijo, pues, es momento de ir por el refuerzo. Exactamente. Y fue a París a recibir a Lionel Messi, que me parece que es un deportista, algo así. Y ahorita él lo está padrinando, una cosa así. Y está reforzando al París Saint-Germain. No, es que no sabíamos que Don Rata es, además, un cazatalentos del balompié. Se le ha visto ya en distintos partidos. Aquí puede ver unas imágenes. Aquí está justo en Atlético San Pancho. Él viendo a quién se llevaba a Europa ya desde ese entonces. Aquí fue a ver al New P. También. Y decidió no llevarse al New P. Y dicen que, pues, ahora va por el bicho, ¿no? Es que lo del refuerzo es por el bicho, le entendí una cosa así. Entonces, yo creo que los quiere juntar. ¡Qué fantasía el programa de esta semana, Fran Evia! Así es. Porque es momento de ponernos serios. El Centro de Investigación de la Liga de los Supercuates ha llegado a una conclusión que pocas veces en la historia de la ciencia, en la historia de la estadística, en la historia de la informática, incluso en la historia de la historia, se había suscitado. Nosotros siguiendo la usanza de History Channel, un canal que empezó siendo de historia y terminó siendo de ver a gente trabajar. Y aliens. Pues ahora es momento de que hagamos una serie de investigación de uno de los artículos promocionales más queridos en nuestro país y en algunos lugares y rincones de Latinoamérica, el Tazo, Fran Evia. Así es. Un hito único en la historia de los promocionales que, bueno, es bien sabido. No sé qué tan versade esté usted allí en casita, pero hay todo un universo taxonómico de promocionales de todo tipo de productos, ¿no? Papitas, refrescos, galletas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ahorita ya no pueden suceder porque el gobierno regula. ¡Ay! ¡Oh, maldito! Con su maldito martillo opresor. ¡No, no! ¡El régimen! ¡Ya no! Exceso de diversión. Y nos da un martillazo, Fran Evia. Pero Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana porque esto quiere decir que ahora los promocionales de todos estos productos que hay por allí son piezas limitadas. Y esto, ¿a qué llama? ¡Al coleccionismo! ¡Al coleccionismo! También conocido como esquizofenia leve. Y especulación. Y especulación. Como, no quiero ir a terapia ni me interesa. ¡Ay, aquí estoy! Mira cómo acumulando. ¡Vivo viviendo con mis papás! Una actividad que aquí en la Liga de los Supercuates nos encanta y nos apasiona. El coleccionismo. Y pues, ¿cómo no hablar de coleccionismo sin hablar de los tazos? Que además, como buena película de gángsters, pues tiene una historia donde en algún momento reinaban el recreo. Y después... Y las calles. Y el mundo, incluso. Y los parques. Incluso. Incluso la política. Se dice. Se dice. Se dice. Se dice que hubo... Se dice que... Se dice que andaban ahí como viendo cosas. Y pues, hoy es momento de que aquí en la Liga de los Supercuates usted conozca... Los tazos. Cadencia y decadencia de una historia. Decadencia y decadencia. Por History. Para hablar del tazo, hay que conocer el contexto histórico, el caldo de cultivo político, social, económico, en el que surgió esta idea genial de los años 90. Así que remontémonos a la dinastía Edo. En Japón. Hace muchos, muchos años. Pero por más mexicano que parezca el tazo, Franemia, tiene un inicio. Muy lejano. ¿Qué? ¿Qué? Ah, viste. ¿Qué tan lejano? Me sorprendió y todavía ni sé qué tan lejano. Muy lejano. ¿Qué? ¿Qué tan lejano piensas que es? Pues, de aquí a... ¿Qué? ¿En Pachuca? ¡No! ¡No! ¿Qué? Más lejos y mucho más antes. ¿Querétaro? Más. Casi como Querétaro. Japón. Japón. Precisamente. Querétaro es el Japón de México. Ajá. Sí, sí, sí. Doriwa. Vinani. 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 El tal Megatazo. Megatazo. La historia del tazo se remonta a Japón en la dinastía Edo, por ahí de que esto va entre el año 1600 y 1800 más o menos. Claro. En el que, pues, existía un juego llamado Menko. Menko. Nada, no lo confunda con ese niño que usted quiere zapear en la escuela. Ay, yo no estoy en Menko. Ay, yo no estoy en Menko. Niño Menko. Menko. Y era un juego que está viendo aquí usted en pantalla, en el que, pues, básicamente los japoneses de la época, pues, ponían cartas y les tiraban otras cartas para voltearlas y quedarse con las cartas del enemigo. Menko. Me encanta. Juega el nuevo Menko. El juego favorito de la dinastía Edo. Y luego nos vamos a 1930. ¿Qué? Ya a nuestro bello continente. Tan rápido es un brinco de 300 años en el tiempo. Lo que pasa es que no pegó tanto el juego en su momento. Claro, claro, claro. Usted no sabe qué. Ay, igual va a tener unos 300 años y ya luego vemos cómo lo relanzamos. Nos hacemos Arma... Menko, Arma, Menko. Arma, Menko. Y luego veías así como los tazos de esa época y pusieron como puro samurái o que así. Claro, claro. O sea, cada país tenía... O sea, nosotros estábamos en otro pueblo. Eran las olas, ¿no? Nosotros ponemos un zapata ahí así. Claro, salían un par de japoneses ahí teniendo sexo en unas posiciones superhumanas. Ay, está chido tu Menko. Los luchadores de sumo. Un árbol. Ay, ¿cuál te tocó? El del árbol. Güey. No, pero es que es un concepto. El árbol simboliza familia. Ah, ok. Todos son del emperador. Oye, ¿y por qué no hay del otro emperador en el pasado? No va a ser eso ya. ¿Por qué nada más salen de Edo? No, ¿dónde están las otras dinastías? Mátenlo. Y total, de este lado del planeta se empieza a jugar con las tapas de los botes de leche, Fran Evia, que antes eran de cartón. Ok, ok. A ver. Como ping-pong. A ver, había botellas de leche, número uno. Ajá. La leche presuntamente era muy bronca. Bueno, sí. Cuando solía saliendo de animal, ¿no? La leche. Sabía, o sea, de que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaca! O sea, sí. ¡Oh! La bronca era pensar en otra cosa mientras la bebías, ¿no? ¡Ay, diarrea! Olía la leche como cuando vas a la granja de las Américas, Fran Evia. ¡Ay, háblale a Luis Pasteur, que haga lo que le gusta con esto! Cuando ponen un nacimiento de Navidad, eso que le ponen borreguitos, ese olor, la leche. Eso hacía tu cereal. No, no, me encanta esta secreción de animal, que no soy yo. Muchos, muchos años después, por ahí de 1930, en Maui, esta ciudad hawaiana. Sí, sí. Muy bonita. Saludos a todos los que nos experimentan allá en Maui. A todos los mahuicios. Los maguaños. A todos los que nos están viendo ayer o no sé cuándo sea allá. Les mandamos un kamehameha de allá. ¡Ah! Ah, sí. Más así. Así es más como... ¡Eh, vamos a salir! En esta localidad se jugaba con unas como tapas de arcilla que tenían ahí los niños y estaba raro, pero ahí están. O sea, ahí las puede ver. Con jarritos, ¿no? Ajá. Ok. Es como cuando vas al Museo de Antropología y te dicen, ¡ay, con esto jugaban antes! Y es así como que una obsidiana. Claro, porque es eso o esto lo adoraban. Ajá. No veo mucha diferencia, ¿eh? Es como de a este le rezaban, con este se cortaban y se sacaban el corazón, con este jugaban tazos. Si algún día yo fallezco y traigo así mi teléfono en la mano, ¡ay, este era su dios! Ajá. Y lo traían aquí para recordarlo siempre y estar... Y su Espíritu Santo era su taza médica. ¡Ay, no! Este sí es divina, ¿eh? ¡Bien! Muchas gracias a Silal Médica S.A. de C.B. Ajá. Que no sé a qué se dediquen. ¿Qué tal que venden opioides? ¡Oh, shit! Ya volteaste tu taza. ¡Ay, wow! ¿Ya me la gané? Sí. Y esta tradición hawaiana, pues, deviene, Fran Evia, en otra tradición, porque una compañía de jugos hawaiana que preparaba jugos de piña, naranja y guayaba... ¡Ay, la trifecta perfecta! La trifecta, la trifecta del jugo. B8, ¿no? Que si juntas los tres, es una antigripa al fíjate. Claro. No, B8 ya le sobran cinco, déjame te digo, ¿eh? Ya, ok. O sea, la trinidad son piña, naranja, guayaba. Tienen esta compañía que, por sus siglas en inglés, es pineapple, orange, guava. ¡Ah! Ahora usted ya sabe cómo se dice guayaba en inglés, por cierto. Guava. Guava. ¡Ay, te ves bien guava, amiga! ¡Ay, qué guava! Que por sus siglas en inglés, popularizaron el acrónimo POG. ¡Uh! Ahí está, POG. POG. Dando nombre a la versión americana de lo que ya luego se consagró en todo el mundo como el Tazo. Y de ahí salió la Federación Mundial de POG, en Canadá, por supuesto, y pues se hizo un pequeño fenómeno cultural de la época, en los años 50, que desapareció. Hasta que un día, un héroe mexicano, llamado Pedro Padierna, que está viendo usted aquí en pantalla y seguramente tiene mucho dinero. Uf, ojalá que sí, ¿eh? Sí, sí. Es un héroe de cuello blanco. Que nos haga una serie. Y modesto, además, porque no anda por ahí diciendo... No anda, dice y dice. A eso yo lo inventé. No. A Pedro Padierna le dijeron en la chambo un día, güey, hay que hacer más dinero. ¿Qué hacemos? ¡Necesitamos vender más! ¿Qué hacemos? Pedro Padierna y Fabián de la Paz, en este ahínco por hacer crecer la inversión del accionista, claro. Y pues traen este concepto de los Pogs y dicen, ¿sabes qué? A mí me gustaban de morrito las tarjetitas de béisbol, muy coleccionable, yo ya tengo esta, tienes al Matador Hernández del béisbol, ¿no? A ver, de la cambio. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, no la tengo, ya la tengo, no la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo, te las compro. Ahí estaban viendo y, un momento, un momento, si hacemos eso, pero en los 90. Estos visionarios del promocional vieron, pues, mucha necesidad de la gente de acumular mucho plástico y dijeron, es momento de inventar los tazas. Pero, ¿eh? No. A ver, ¿qué, Muñe? Entonces, no trajeron un concepto, trajeron una revolución. Ah, ok, ok. Pensé que ibas a hablar mal del señor Padierna. No, no, no. Y tienes toda la razón, mi querido Muñe, porque habría que analizar el momento histórico preciso de México, en el año 1994, que es cuando este caballero en su armadura blanca sobre un corcel blanco, también esto es una metáfora, ¿no? Sí, traía, sí, porque traía un traje. No, ya traía. No, y andar a caballo, luego, luego te... No, 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 ¿a quién se sube con porbata? No, te duele el coca. Sí, acabas todo lleno de tierra y... No, y hueles feo. Y pobre caballo, también. La silla de montar se ve que está cómoda, pero no tanto. Y nosotros atribuimos el éxito al mundo de los tazos por dos razones. La primera, porque había, pues, poca regulación en el mundo de las botanas y los niños. Y punto número dos, porque estábamos viviendo un contexto muy complicado en nuestro país. Año 1994, el peso mexicano se devalúa rápidamente, ocasionando el efecto tequila con repercusiones a nivel mundial. México firma el acuerdo multilateral conocido como Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se levanta en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fallece Luis Donaldo Colosio tras un atentado. 4 de abril de 1994, se crea el canal televisivo de música Ritmo Son. 5 de abril de 1994, Kurt Cobain se quita la vida. Tras una fatídica ronda de penales, México es eliminado del Mundial por Bulgaria. Muere el expresidente estadounidense Richard Nixon. Bill Clinton es acusado de acoso sexual. La estrella de fútbol americano O.J. Simpson es arrestado tras el asesinato de su esposa. Se estrena la serie Friends con un rotundo éxito. En este complicado contexto social, económico y político, una luz al final del túnel vino a iluminar nuestros rostros. ¿Cómo no se iba uno a poner como loco después de ver ese comercial Faneville? Un comercial que además llama a la acción, que es acumula, juega, quítale a los otros sus cosas y diviértete. Diviértete con la sabrosa propiedad privada. Expropia, libre mercado, no pasa nada, esto se va a regular solito. Vean la cara aquí del morro que está quitando les tazos a los demás, vean nada más, ese es un niño que está diciendo, eres pobre porque quieres. ¿Qué nivel de dopamina está sintiendo ese escuincla en ese preciso instante? Y vaya que todos sentimos ese nivel de dopamina, Faneville. En 1994, cuando la primera serie de tazos se estrenó con los Looney Tunes. ¿Por qué? Pues por coincidencia, parece ser que llegaron con esa licencia porque era la que había. Claro, que además ya habíamos visto promocionales de los Looney Tunes, estábamos viendo a los Looney Tunes en la televisión prácticamente de manera continua, todo el día. Toda la mañana. Toda la mañana, por lo menos. Y bien refriteadotes porque pues eran caricaturas pretenteras, ¿no? Sí, claro. O sea, tres enteras. Hubo una segunda guerra mundial, ¿no? ¿Por qué Vox Bonny está hablando de un teléfono en el que te pones una cosa aquí y hablas por acá? Ahora, usted tiene que entender que en 1994 no sabíamos que podías incluir plástico adentro de tus papas. Sí, bueno, de hecho, podías. Porque casi todo se podía, aquí en México, ¡eh! ¡Matar candidatos! Oye, oye, oye. Pues se pasó, güey. Y todavía se puede, güey. Tranquilo, güey. Pero no lo celebramos. No, no, no. A los supercuats decimos, ¡no! A matar. Y muchos de nosotros sí vivimos este momento de abrir unas papitas y decir, no mames, hay basura dentro de mis papas. ¿Qué? Sí, además te pega el aire de las papas. Uno se ponía bien Saiyajin. Entonces, ya te lloraba el ojo, pero no del chilito, sino de la ilusión de ver que te podía tocar uno o incluso dos tazos en cada bolsa. No, su chilito a uno se le ponía, pero... Y nuevo, imagínate cómo se pone eso. Y es así que surgen los legendarios primeros 100 tazos. Los 100 primeros diseños de los tazos, que a su vez tenían ya una clasificación taxonómica dentro del filum tazo. Ahorita esto es ya dominio popular, esto lo sabemos todos, pero en su momento se nos tuvo hasta que explicar. Exactamente. Cómo eran, cómo se jugaban, qué funcionaban. El tipo de cambio. No te los comas, ¿no? Número uno, número uno. A ver, sácate eso de la boca. Había cuatro clasificaciones en esta primera serie de los tazos, que eran 100 tazos coleccionables. Los primeros simplemente y llanamente llamados tazos. ¡Yeah! 40 diseños con escenas extraídas de las series clásicas de los Looney Tunes. Y bueno, cabe mencionar que esta primera iteración de los tazos tenía un corte como biselado, como inclinadito. No sabemos si es porque, o sea, así estuvo planeado o porque pues la máquina... La rebanadora, ¿no? La rebanadora. Sí, porque no sé si sepa cómo se hacen los tazos. Es un chorizo de plástico que alguien rebana. Es un chorizo de caricaturas. Ha sido más grueso su tazo. ¡Ay, miren! Le salió escena, señor. Usted no dimensiona el furor de este promocional que arrasó con todas nuestras actividades cuando éramos morritos. Incluso, pues el aparato mediático, Fran Levia, también nos adoctrinaba. ¿Pero esto cómo se juega o qué? Ah, bueno, qué bueno que lo mencionas, Muñe, porque no solo es un coleccionable, sino que el tazo es un deporte. ¿Qué? Con reglas muy claras que no tenemos por qué discutir aquí nosotros, ya que está nuestra querida amiga Angélica Vale, del otro lado del estudio, para platicarnos cómo se juega a los tazos. Vamos contigo, Angelic. Allá, 1994. Estos son los tazos y vienen en las bolsas de sabritas con tira como esta. En la tira están las reglas. Ahí te van. Están regaladas. Formas una torre con tus tazos y los de tus cuates. Todos boca abajo. Y luego, uno, tira con tu supertazo. Dos, voltea los tazos de la torre. Tres, gana los que ya volteaste. Es bien fácil. Tira, voltea y gana. Bueno, y no solo fue un deporte y un estilo de vida, también una plataforma para las estrellas de Televisa, Fran Levia, que es algo que vamos a ver a lo largo de esta historia. O sea, este pedo se anunciaba macizo. De Televisa y de Hollywood. Incluso. Incluso. Hollywood. Hollywood. Y bueno, aunado a estas reglas, a esta serie de mandamientos del canon de los tazos, pues había otras reglas más de la calle. Sí, aquí te decían tira, voltea y gana, pero ya cuando estaba usted en este chapopote de rodillas. Ya en el tejido social aquí. A la mitad de la cancha. A nivel de piso. Con su borra para atrás. Con su pinche playera. Bien pinche, así, pringosa. Pegajosa. Pegajosa. Ay, aquí tiene como morado y aquí rojo, de que quién sabe de qué me batí. Si de repente ahí chocabas tú con algo y ahí te quedabas tan pegajoso que estabas. Algunos usos y costumbres del juego de tazos, ya sea en escuelas, parques o la vía pública, incluían, por ejemplo, no vale cerillito. No vale cerillito. ¿En qué consistía no vale cerillito, Fran? Bueno, muy bien. Tener tu torre de tazos y luego agarrar el tazo con el que tiras y pasarlo como si fuera un cerillo. ¿Qué pasó, güey? Si no somos cavernícolas. Esa humanidad, eso no vale. Pellizquito era lo mismo. Pellizquito, prohibidísimo. Si jugabas de pellizquito, no eras un niño chido, güey. ¿Para qué estás jugando tazos si vas a hacer eso, no? Enfrente a todos, o sea. Parte de la mafia, eso, sí. Si es juega de pellizquito, truénate tú tus granos, mano, o sea. Pero por allá. Por allá, que nadie te vea. No es necesario que andes aquí pellizcando. Aquí nos gusta la acción, el deporte. Claro. ¡Órale! ¡Órale, mano! De repente había reglas como, ¿cuál era muy bien? Reacomodar. Reacomodar. ¿Vale o no vale reacomodar? Valía reacomodar, pero se tenía que avisar. En tu colonia, sí se valía. O sea, la torre de tazos ya le tiraron un par de veces, queda hecho un cagadero. Hay dos tazos, uno está encima del otro. Se vale acomodar el que está arriba encima del otro, bien puesto, para intentar voltear los dos. Ok. Pero se dice, reacomodo. Bueno, había lugares en los que estas reglas se ponían previamente. Por ejemplo, en el caso de mi escuela, había reglas incluso para el chin champú o piedra, papel o tijeras previo al juego, que eran dos de tres. Siempre era dos de tres. Siempre era dos de tres. La regla oficial era dos de tres. Chin champú, chin champú, chin champú. ¡Ah! Y aparte de chin champú corto. Sí, claro. Chin champú. No había tiempo para el chin champú. El juego eran los tazos. Ah, claro, claro, claro. O sea, ¿para qué canto el chin champú completo? Porque me quita tiempo de mi tazo. Venga, voy, paz. En mis tiempos ya era aventar el tazo y el que cayera de frente es el que empezaba. Es como si en el fútbol jugaran a diez volados para ver quién va primero. No, pues vamos rápido. Uy, chinga, güey. Y había reglas ya incluso complicadas. Poéticas. Y hasta cacofónicas, poéticas. Claro. Bueno, hay una que llega a la redacción de la Liga de los Supercuates que se llama, tengo entendido, Raja Pela Paga Bonche. ¿Y eso qué? ¿Tú, Muñal? Iba más o menos así. Ok. Si tú jugabas tazos y dejabas al otro con uno o dos y decías, ya me voy, tenías que dejar tres tazos. Eso es la parte de raja. O sea, tenías que darle la oportunidad al otro de pelear por sus tazos. Claro. Hasta que se le acabara. Qué justicia se impartía. Oh, wow. Seguramente usted tenía reglas también en su colonia, barrio et al. Y si tiene alguna regla que quiera compartirnos, lo puede hacer en los comentarios. Y pongan, ah, pues en la mía, si no jugabas, te filereaban. Es más, ¿y por qué no se reta usted a las retas, valga la expresión, aquí mismo en los comentarios? Estaría bueno ver este sincretismo de reglas locales. Y en una de esas hasta armamos una Liga Mundial de Tazos. Usemos internet para lo que debe de usarse, para ser una Liga Mundial de Tazos. Sí, no para estar ahí nada más diciéndonos de cosas. No, y hablando de ciencia. Ay, no. Fue tal el furor, el éxito de los 100 primeros tazos que la compañía decide luego, luego mandar a hacer otro 100 y es cuando llegan los giratazos, estas piezas espectaculares que tenían como una suerte de pivote del mismo material, como un pezón. Se le llamaba comúnmente, ¿no? El pezón, la chichita. Traían ahí su chichita, que no era más que una suerte de muy ingeniosa protuberancia para que usted, como una pirinola, pudiera girar estos tazos. Y además uno aprendía con esta línea, porque tenía un concepto muy original que era cruzar a los personajes, digo, no literalmente, cruzar a los personajes de los Looney Tunes. No podrían, sería como especismo, ¿no? Claro, y ni pega. Bueno, pero aquí cruzaban personajes como, por ejemplo, Elmer Gruñón con Vincent Van Gogh en Holanda. Claro, como puede ver usted aquí. Y aparte del Van Gogh, pobre. Ah, sí, claro, era. Porque hasta le pusieron su mugrita aquí en la nuca, ¿no? Al Elmer, así como... Qué atención al detalle, ¿eh? Sí, 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 sí. No, ponlo antes, cuando no tenía dinero. No, para que aprendan los niños que son pobres porque quieren. Claro, que vean que si quieren pintar, ese es su destino. Había luego hasta rumores, ¿no? De que si el giratazo le dabas muy fuerte, veía ciertas figuras o mensajes ocultos. En efecto, y si lo girabas para el otro lado, decía, hace chomal, por eso debes obedecer. Mata todo. Coyote Colosio. El Coyote Colosio. El Coyote Colosio, güey. Lomas taurinas, decía. Dabas la vuelta y... Y esto representaba un pequeño cambio en el juego de los tazos porque si querías jugar tus giratazos, tenía que ser una justa parte porque era girar el tazo y tratar de voltearlo en movimiento. No, man. No ventas todo. Y muy rápido, o sea, es muy impresionante como el primer año de los tazos es un año muy productivo. Porque, de hecho, se lanzan cuatro líneas completas, cuatro colecciones de los tazos. La tercera es una de las más queridas y más amadas y nostalgiqueadas por nosotros, los de nuestra generación, los Tiny Toons. Tabita regresa con tazos más prendidos. Dos acciones de los Tiny Toons. Está prendidísimo. Me late. Eres mi rey. Soy rockero. Son nuevos tazos para que los prendas. Muevas a los Tiny Toons y juegas con sus frases prendidísimas. Qué bonito, qué bonito, porque aquí aparte teníamos la tecnología lenticular, una cosa que en los 90 tuvo mucho éxito, que eran imágenes que se movían. Como de virgencita, ¿no? No había internet, échenos la mano. Por favor, ahorita estoy viendo este video. O sea, era eso, o ver a la pared así, y pues esto sí se mueve. Imaginen que a este programa nada más nos moviéramos en dos posiciones. Y con una sola frase. Esta colección de tazos de los Tiny Toons se dividía en cuatro esplendorosas categorías, empezando por los tazos lenticulares. ¡Ay, qué belleza! Había excitación, había excitación. O sea, de veras, uno podía ver una imagen en movimiento, Franevia, en un pedazo de plástico. Algo novedoso para la época. Pues ya cosas que se movieran ya eran como, o sea, no había internet, gente. No había internet. Perdón. No teníamos teléfonos celulares. Y esto no tiene tanto. O sea, esto todavía no se me cuelga, gente. Imagínense cómo ha cambiado el mundo. Más dices, peor me siento, Franevia. Entonces, bueno, estos tazos tenían escenas, como bien mencionabas, chitochitas. Había chitochismo. O sea, había premisa, había remate, ¿no? Como que, ¡ay! Y chiste. Por supuesto, 20 máster tazos con retratos de nuestros personajes favoritos. Y una, hasta este momento, un hito en la historia de los tazos. Los cuatro, ah, gloriosos, hermosos megatazos de los Tiny Toons. Ah, que claro que son hermosos, Franevia. Porque tenían una revolución muy noventera. Eran transparentes. ¡Ay! Y un acrílico grueso. O sea, ese de veras para calzar una mesa, ¿eh? O sea, sí estaba choncho. Con ese no se valía jugar. No, con ese uno decía, ya no voy a tomar. No. Ya, con ese, ya no tomo. Era tu figura, ¿era? Claro. Y cada uno era un año. ¿Tenías los cuatro? Llevo cuatro años. Claro, para tener los cuatro tenías que dejar de beber cuatro años. Cuatro años, por favor. Se iban a jurar los niños de rodillas. No confundir los tazos de los Tiny Toons con los tazos de España, que se llamaban matutanos. Ah, estos tazos matutanos, que seguramente, si usted está en el coleccionismo de tazos, ya ha visto por allí. Que son, pues, otro tipo de tazo con otro tipo de plástico, pero con los mismos personajes que nos encantan. Ibéricos. Ibéricos, pero no, ninguno tenía la variedad de la serie de Tiny Toons, una de las más queridas en nuestro país. Que bueno, ¿saben por qué se llaman tazos? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿por qué? Pues por el demonio de Tasmania, quiero pensar. O por los tazos que le metes ahí a la vía pública. O por los que se armaban. Ah, claro. ¿Cómo que vas a apelar? No, 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 no. Me la apelas a mí. Están hablando de los chingadasos. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pues no. Tiene que ver con, bueno, al menos los creadores de los tazos aquí en México cuentan que es un hombre que hace alusión a los taconazos. Un juego de escuela en el que usted iba a pisarle los zapatos, zapatillas a sus compañeros. Ay, bonito juego. Era otro México, era otro México. No, pues qué bueno que llegó la tecnología lenticular. Gracias, plástico. No, si no, ¿a qué jugamos? A que te muerdo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Entonces es una contracción de taconazos. Tazos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Además, sobre todo, recuperar el folclor. No. La historia de México. Claro. E imprimirla nuevamente en la historia de México. De agredirnos. Luego dicen que no somos un programa cultural también, güey. No, no, pero el que dice eso es que no tiene cultura. Y el fatídico, pero glorioso también, año de 1994, concluye con la cuarta iteración de los tazos, cuando estas maravillas tecnológicas cambiaron de licencia y le imprimieron las mejores ilustraciones de toda la maldita serie. Los niños de todo México se encontraban maravillados por el juego que cambió su destino. Y más maravillados estaban cuando estos tazos, estos pedazos de cielo que salían en las papitas, comenzaron a retratar a los caballeros del Zodíaco. El año 1994 cierra con 40 tazos normales y 40 giratazos de los caballeros del Zodíaco. O sea, agarraron todas sus grandes ideas de ese año y nos las empaquetaron en 80 tazos espectaculares. O sea, hagan las cuentas, son 100 de la primera serie, 100 de la segunda serie, 124 de los Tiny Toons, ya vamos en 324 y 80 más. 404 tazos de 1994. Wow. Y bueno. Un año de mucha productividad. Y aparte, un año de devaluación. No quiero hacer las cuentas de cuántas papas tenías que chingarte para poder tener la colección. Bueno, por lo menos, por lo menos, 404 bolsitas. Mínimo. Mínimo. Y la mayor suerte del mundo. O sea, sin jugar. Sí, ¿no? Sin competir. 400. Eso. Es un chingo, güey. Y ganar la Lotería Nacional. Es un chingo de pizzerola, mano. O sea, ni comprando una bolsita diaria. No. No, no. Y apenas estoy dando cuenta de esto, güey. Estoy así como de, ¿qué? Genios. Pero por eso, por eso tenías que agarrarte a tazos con tus amigos. Había que haber competencia. Ajá. Pero aún así necesitabas materia prima para competir. Claro. O sea, no podías llegar con ilusiones. No. No podías llegar con tus tazos piratas, ¿no? O sea. De cartón. Oye, a ver, a ver. ¿Ese de qué es? ¿Ese de qué es? No, no, no. A ver, mojaselo. Mojaselo. A ver qué le pasa a su tazo. No, tu cartontazo me está moviendo toda la torre, José Luis. No, tu cartontazo quítalo, güey. Que además traía como rebaba el cartón. Oye. Pues déjame jugar, güey. Traigo el cartontazo. No, güey. Aquí es capitalismo. Este tour de force cultural, económico, social, que fue los albores del tazo, concluye con la quinta línea de los tazos, que pues tiene un lugar ahí medio incómodo en la historia. También en 1995, un año complicado. Manévia. Veníamos en diciembre de 1994, pues fueron golpeados los bolsillos de nuestros padres. Uy. Los bolsillos y las cajas fuertes y los colchones. Y las pensiones. Y las pensiones. Todo, todo. Créditos. Nuestro optimismo. Pero uno no veía eso porque estaba a otra altura. No, uno estaba, ah, ahora los pesos son nuevos. Guay. Me encantan los nuevos pesos. Está más fácil. De hecho, el portatazo estaba a un nuevo peso. No, un nuevo peso. Un nuevo peso. Un nuevo peso. Un nuevo peso. O mil pesos viejos. No, no, no. No, no, no. Qué caro. No, no, no. Un pesito nada más. Ajá, de los nuevos. Ay, es nuevo. ¿Tú eras equipo portatazos o no? Porque luego siento que con el portatazos te veías medio mastertazo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo nunca tuve el portatazos porque me parecía que tenías que ir como al camión distribuidor a cambiar no sé qué cosa por otra cosa y no había tiempo para eso. No, no. Tú no estabas muy ocupado. O sea, no había tiempo ni para el chin-champú. No. Oye. No, el clásico, su liga. Claro, claro. Cangurera. Yo era de cangurera. Ah, era de cangurera, pero es que se rayaban. No, bolsillos amplios. Jefa, cómprame el pantalón más larguito. Claro. Podemos ir a Echos, a que me compres este... A Eduardo's, ¿no? A Eduardo's, a que me compres mi pantalón bolsón. Ahí en el Milano tienen unos de lona, jefa. Ajá. Y es así que surge una de las más grandes ideas en la historia de los promocionales. Es el armatazo. Chingo. Ay, cuánto sarcasmo, Fran Evian, eso que estás diciendo, ¿eh? No, es completamente cierto. Ah, ¿sí? Sí. Datos duros. Ah, bueno, bueno. Incluso pensadores. Sí. Filosofos. Importantes de la época anunciaban. Si no es que el filósofo más eminente del año 95 prestó su imagen para anunciar este producto. Soy Armando Tazos. Si estás solo, lenta a tus cuates. Arma tus tazos. Lánzalos a volar a toda velocidad y ganas. Busquen las bolsas de sabritas con tiras. Los cien trazos armables de tus caricaturas favoritas. Vuelalos. Juega Armando Tazos y ármala de volada. Ah, no, bueno. Ya no sabía que era un producto intelectual. ¡Cállese! Yo no sabía. Sí, claro. Y tan era un producto intelectual que allí fue cuando colapsó la industria del tazo en México. Porque el niño quiere destruir cosas, sobre todo el niño noventero. Sí. Pero era un mal noventero que teníamos en todas las industrias nostálgicas. La industria del juguete también, pues, sufría de esto de ahora qué hacemos. Claro. Ahora qué le ponemos. Ahora qué... Siempre era esta onda de más, ¿no? Nosotros queríamos un tazo simple. Sí, es como un tazo sencillo. Sígueme vendiendo el mismo tazo. Ponle esta cosa. Pero ahora no, hay que más, más. Los 90 era de poner más. Y, pues, se decidió que el tazo necesitaba, además, ser, pues, un instrumento de construcción. En efecto. Maldita sea. Bueno, los 100 armatazos, que son parte de esta primera línea de producción clásica de los tazos, tenían personajes de Hanna Barbera. Desde ahí ya como que... O sea, todo bien. Bien el oso yogui, bien este... El oso yogui viene fuerte, ¿eh? El oso yogui viene fuerte. Ahorita sí, ¿eh? Bubu, el osito Bubu. Qué risa, qué risa. Pero ahorita está en el olvido. Claro. El león Melquiades, ¿no? Este... Canito y Canuto. Ah, ahorita se burlan. El pulpo Manotas. Pero viene fuerte toda esa licencia, ¿eh? El pulpo Manotas. Pierno Doyuna. ¡Oh, guau! Viene fuerte. Pierno Doyuna. Y podemos ver retratos de estos personajes entrañables en estos tazos que no eran redondos, sino que eran como una suerte de hexágono con unas pestañas ahí para que usted pudiera armar figuras o bien agarrar uno y con el otro hacer palanca y lanzarlos por los aires. Y a mí me parece que ahí hay un error estratégico porque el tazo, a pesar de ser voraz en su concepto, pues tenía una onda de comunidad y competencia. Claro. Y ya que tú le avientes uno a otro, ya me parece que son armas entonces. Sí. Y no estoy de acuerdo. Y, de hecho, después de esto... Muñedato aquí fuerte. Tenemos muñedato. Se equivocan en el camino y dicen, lo que quieren los niños es armar cosas, notazos, e inventan los yocos. Yocos. Los yocos. Los yocos. Con la licencia de Dragon Ball Z. Y pues aquí es donde empieza como que a oler a caca el baño, ¿no? Sí. O sea, aquí entonces... Y uno le jala y nada más suena clink, 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 clink. Y va saliendo y como que pasa... No, no, pero va para abajo, ¿por qué va para arriba? Clink, 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 ¿por qué le volví a jalar? No está saliendo, esta palanca es para que salga. No sabía. A ver si en vez de jalarle el empujo... No, es lo mismo. A ver, con un cepillo de dientes. Ya voy, ya voy. Ya ahorita, ya voy. A ver si... Hombre, la regadera. ¿Qué hacemos? Se está juntando como el vapor humano aquí. Con unas estocadas a ver si se aflojan. ¿Qué es esto? Mi querido Muñe, ¿tenemos el dato de en qué venían los yocos? Sí, en sabritas. Ah, la papita. Realmente arman estos cubos, o sea, se hacían cubos y eran los yocos. ¿Qué hacen? En vez de tazos, o sea, de los armatazos pasan a los yocos y no regresan al tazo. Y es así que 1995 marca un momento fatídico para la nación, porque es aquí que mueren para siempre los tazos. Sin duda, un momento de duelo que marcó las infancias de las y los mexicanos, la desaparición de un promocional que nunca más volvería. Y ahora, sabritas los vuelve a traer nuevos tazos con Pokémon. Son 51. Si crees que eres un entrenador Pokémon, búscalos en las bolsas de sabritas con tira y atrápalos ya. ¡Hasta el año 2000, cómo no! Cuando nuevamente seguro había que hacer dinero. Claro, bueno, otro momento complicado, político, económico, etc. Qué curiosidad, ¿quién viene a salvar el día? ¡Los tazos! ¡Cómo no! ¿Quién es? ¡Los japoneses, por supuesto! Y empieza aquí una sana costumbre que tiene el mundo de los tazos, que es que siempre regresan. Sí, ¿te acuerdas de los tazos? ¡Regresaron otra vez! ¡Ya volvieron a regresar! Oye, pero no se han ido todavía. ¡Regresan los tazos! Ok, pero todavía no colecciono los últimos que yo aquí tenía, entonces no sé si... ¡Síguele con esos, pero ya regresaron otros! Y es así que podemos experimentar en el año 2000 el renacimiento del tazo. ¿Qué tanto tiene que ver con la nostalgia del tazo y qué tanto tiene que ver con el fenómeno que fue Pokémon en los años 2000? Pues yo creo que fue una conjunción de ambas variables. Y dijeron, oye, un momento. Estos también se coleccionan y son como que no. Aquí. Con tres líneas ya legendarias, con la licencia de Pokémon, las cuales son Pokémon 1, Pokémon 2, Pokémon 2 3D, que ese es un spin-off de la segunda línea. Se les fue la oportunidad de que fueran Pokémon 3D. No, es que le estaba yendo también... A la 2. No, no, antes de la 3 sacame un spin-off de esta. Oye, pero con el 3 y el 3D. No, 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 que sea 2 también. La 3 ya viene, ya la tengo en presa. Ah, ok, 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 ok. Ya la estoy rebanando. Ya están rebanando el chorizo de tazos. Y es así que en el año 2000 surge la primera línea de este revamp, de este renacimiento, que son Pokémon 1, 51 tazos con personajes de Pokémon, los cuales son las primeras evoluciones de los monstruos de bolsillo. Regresa nuevamente a lo básico, el mundo del tazo. Es como ya no construyan, que no chiflen, que no bailen. Nada más mi pedacito de plástico para que me griten el recreo. Eso es lo que se necesita y eso fue lo que se nos entregó. Tazos muy bonitos, de hecho, con el personaje en el anverso y en el reverso una Pokébola con el número del Pokémon. Y aparte a los tipos de Pokémon que vencían. Es verdad, porque nuevamente vuelven a reinventar el juego y le agregan las categorías de Pokémon. Entonces, si de repente hay alguna controversia, es que mi Pokémon es de agua y el tuyo es de fuego. De hecho, eso se nos explicaba en el comercial, como pueden ver aquí en este comercial, donde se dice que aparte regresan. Y después de la serie Pokémon 1, regresan los tazos con la serie Pokémon 2, que es básicamente la misma, pero con ya las otras evoluciones de estos personajes. Y ahí fue donde dijimos, oye, necesito más de esto porque esto es una maravilla. ¿Cuándo viene Pokémon 3? No, pues espérate. ¿Qué? Aguado, tipo el perro, aguado el helado. Porque todavía estamos en el año 2000. Ajá. Y esto tiene que seguir circulando. Entonces, ¿por qué no sacamos un spin-off de la segunda serie y le ponemos Pokémon 3D? Ok, ¿pero es de Pokémon? Sí. Ok, entonces sí, dámelo, dámelo, dámelo. Y vuelve la tecnología lenticular a los tazos. Bendita. Pero era un lenticular que más que bailar, daba el efecto 3D, que eso era como lo bonito. Pero... ¡Ay, no más, güey! Pero que hacía que estuvieran las tres evoluciones de cada Pokémon. O sea, estaba Pikachu y Raichu, si lo movía. Que, bueno, también se intentaba, creo yo, buscar el efecto de que uno sintiera que no solo estaba jugando con los tazos, sino con el monstruo de bolsillo. Que ahí va uno de menso a de repente abrir el tazo lenticular, que no sé si tuvieron el discortunio de echar a perder su tazo. Y ya que lo abres, ves nada más ahí una defesio, de hecho, de tres mismos personajes y dices... Con varios rayos así. Vuelva a sorbir. ¿Por qué echa a perder a mi ponita? Y entonces México estaba listo para Pokémon 3, Tranevia. Los niños de México y el mundo decían, ¡Quiero mi Pokémon 3! Y esto fue lo que no se nos dio. En efecto, porque, bueno, se estrena en el año 2000 la película Dinosaurio de Disney, una película que trata de un dinosaurio. Sí, y se veía como medio real. Sí, sí. ¿No? Y le metieron mucho dinero. Muchísimo dinero. Mucho dinero. Estaban en todos lados estos cabrones. Sí, en pelotas. Irónico, porque ya no están. Sí. No, no, no. En su momento estaban en todos lados, ¿eh? Pero pues el meteorito cayó en Yucatán, ¿no? Como decía la revista, muy interesante. ¿En Yucatán? Y pues, bueno, de ahí salieron 70 tazos de dinosaurio. Que nadie jugó. Con escenas de la película. Venía que su brontosaurio. Ajá. Que su changuito. Venía el dinosaurio, el protagónico que creo que era dinosaurio. Se llamaba nocela. Incluso había un pterodáctilo que no es dinosaurio. Claro, claro. Y bueno, ahora sabemos que muchos dinosaurios no son dinosaurios, sino que son como protoaves y cosas raras. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, pues se nos dio mucha desinformación. Sí, nos confundieron. Con esa serie. Sí, más que otra cosa. Y ya no veíamos la luz con los tazos. De hecho, los tazos ahí fue donde cayeron popularidad. Y ya no. Ah, ya nunca más van a regresar. 71 Pokémon que jamás has visto. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! La tan esperada línea Pokémon 3 con 88 tazos. Chulada. Chulada. Y con eso se cerraba la pinza de la colección Pokémon, que si usted la tiene en su totalidad, es un héroe. ¡Uh! Claro que sí. Millonario. Bueno, sí, quiero pensar. Sí, debe tener como 3 mil pesos. Ahí tiene usted. O hasta más. Quizás 3 mil 500. Esta tercera línea traía 51 tazos, no, 50 tazos especiales y 38 no especiales. Oye, ¿y los especiales qué tenían de especial, Fran Evier? Oye, que decían especial y que no traían estampa como los otros muy especiales que traían estampa. Sí, que eran tazos tíker. Tazos tíker, sí. Tazos tíker. Ajá, que le puedes poner, o sea, le puedes quitar la estampa, ponerla en tu cuaderno, en tu lonchera. O en tu jibbook. En otro tazo, ¿no? En otro tazo. De ella pasaba. Ah. Se lo ponían en otro tazo para que se gastara el tíker. Que el ingenio del mexicano. Y se mantuviera prístino, ¿no? Ajá, exactamente. Es que el coleccionista sabio. Y bueno, el año 2000, añazo para los tazos. Surgen por allí otras categorías, tazos de Dragon Ball, pero con muy pocos modelos. Y de ahí que últimamente sean tan queridos estos tazos de Dragon Ball. De hecho, son de los más buscados. Antes de la serie de Dragon Ball estaba la de Medabots. Claro. La primera línea que son puros metálicos. Es una línea que está diciendo el científico Muñe, que es enteramente metálica. Exactamente. Nada de Medabots, pero metálicos. Claro, estos tazos metálicos que parecían como tapita de jugo. Recordando un poco a los pops y a las tapas de leche, hermano. Qué bonito. Sí, claro. Qué bonito. Qué bonita la remembrancia. Lástima que Medabots. ¿Qué es eso? Estaba muy pendeja. Porque bueno, tuvieron que recurrir entonces a Dragon Ball. Sacaron una línea de, me parece, 15 modelos. Y luego otra como de 12 modelos. Y eventualmente sale la de Yu-Gi-Oh, que como que tiene un poquito más de... No, uf. Pero es que miren, o sea, también me imagino que se ha de haber gastado una buena lana en la licencia de Pokémon. Porque Pokémon, cuando sucedía estas series de los tazos, era la pinche Mandarri en Escabeche. O sea, era otro pedo Pokémon, ¿eh? O sea, era como meterte ahorita con quién, con qué te gusta. O sea, como tazos de los polinesios. O sea, sería... No, no, ni siquiera. Ya no hay figuras de ese tamaño. Salía, el tema musical de Pokémon salía en 97.7. Tazos del Capi quedaron en la línea de... Ah, estarían buenos. Güey, todos los personajes. Los resotazos. Con Capicú. Con la sombra de Capicú. Uy, guau. Se llaman los Capitazos, güey. Ahí te va la idea, mi Capi. Debemos ser nosotros nuestros tazos también. Pues. Los cuatazos. Los supercuatazos. Cállate. No, mami. Y que, como decía, él diga que regresamos, ¿no? Sí. Regresamos con la primera línea de... Regresan los tazos de los supercuates. En total se lanzan 105 tazos con la licencia de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. En efecto. En pequeñas líneas de a muy poquitos diseños. Y, pues, bueno, de ahí que ahora se cotizan tan alto como es el caso de... Me parece que es el tazo de... La sombra de Goku. La sombra de Goku. Ese es uno de los más buscados. Creo que los lenticulares son los tazos de Dragon Ball que más cariño tienen entre los coleccionistas. Y, bueno, el tazo de la sombra de Goku de repente se vende hasta que en sus 500 pesos, en sus mil pesos. Y de repente uno ahí la subasta se calienta porque, pues, la subasta... Sí, sí, claro, claro. La puja es la puja. Luego dices, ¿cómo que se lo va a llevar esto Tintilín Lon Lon? Y me dices, no, 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 no. No, mío, mío, mío. No, mío, toma. No, güey. Y es así que el año 2004 marca un parteaguas en la historia de México porque es cuando surge la línea de tazos de Yu-Gi-Oh con 100 más un tazo. Anunciada como la última pelea. Pero ya se van. Así decían. Ya se van. Las golondrinas a tope, güey. Recorrieron la ciudad los tazos. En efecto, recorrieron el mundo como Kiss diciendo, ya nos vamos y luego nada más cambiaron al más viejo y siguieron. Se acabó el tour de la dios y así se anunciaba la última batalla con un chingo de comerciales como este. Después de 10 años, los tazos se van. Tazos Yu-Gi-Oh, el duelo final. Uy, no, sí. Salió, pero hasta... Uf, a unos meses lo retacaban así como, ahorita, toma, andale. Y bueno, esto era una realidad. La gente sabía que los tazos ya se iban porque, pues, el gobierno. El gobierno estaba obligando a que ya se fueran de aquí todos los tazos. Una pequeña, pues, modificación a la ley del consumo hizo que se despidieran los tazos como los conocemos. Porque, pues, me parece que tú eres el experto legal, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Resulta que en el año 2004 se decreta, me parece, una reforma al reglamento de la ley de protección al consumidor. Donde dice que los promocionales de este tipo de productos ya no te pueden incitar a que andes ahí compitiendo. Rifas, sorteos. Y chinchampús, y este, no se vale, no sé qué. Nada de esto. Los niños no compiten, dijo el gobierno. Que a la fecha, si usted le hubiera preguntado en el 2006 al abogado este de TikTok, oiga, ¿puedo competir con mis tazos en la escuela? ¡No! ¿Así le hubieran dicho? ¡No! 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 Y eso sí que con los tazos de Yu-Gi-Oh! Que además, qué bonita línea, sobre todo por el más uno. Ese tazo más uno. El exodia, ¿no? Sí. Ese exodia que, pues, es también ya un unicornio del coleccionista de tazos para nevea. Tiene, pasan dos cosas. La primera se oxida. Ah, claro, claro. Entonces, eso hace difícil la cacería, porque siempre está como, ¡ay, me encontré una exodia! Y lo ves y parece como cortaúñas viejo, ¿no? Tijeras en agua, ¿no? Ajá, ajá. Y eso ya no sirve ni para cortar las uñas. Y dices, no mames, si juego tazos me va a dar tétanos. O sea, sí, sí hay un riesgo. O sea, jugué tazos y, ¡ay, ahora traigo una uña negra! Ay, caray, sí, así. Y es así que terminan los 10 años de el tazo como deporte, el tazo como movimiento cultural, el tazo, como esta partícula de la identidad del mexicano. Y tristemente nos despedíamos de este promocional que tantos años de juego, nos dio tantos años de amistad, de competencia y que se despidió para nunca más regresar. ¡Uh! ¡Regresaron los tazos! ¡Y traen a la pulga! ¡Y a todo mucha lucha y 250! ¡En 10 modelos! ¡Vamos a luchar! Así es, los tazos regresarían varias veces. Es posible que en este momento haya tazos, francamente no lo sabemos. Pero, digamos, esta nueva producción de tazos ya no llaman al juego, ya no llaman a la competencia, ya no llaman a libre mercado, sino llaman más bien pues ya a la colección directa. Y también al empuje de licencias, ¿no? Se utilizó también más como un medio para anunciar lo que estuviera de moda o que se quería que estuviera de moda, que fue pues un poquito al revés como venía pasando. Porque pues Pokémon fue una cosa de no hay que tenerlo, papá. Pero de repente ya había como de hay que empujarlo, como mucha lucha. Los dos de mucha lucha, los tazos de la WWE. Oye, a ver, trivia. ¿Sabes quién anunció tazos en español, Fran Eby? Este Pósfera. ¿Quién se le impulsó? Este Pósfera por varios flancos. Ah, ok, porque ya iba yo a decir, este, bueno, Javier López Chabelo seguramente, o este, ¿quién será? Ya vimos aquí a Angélica Valle. Sí, Armando Hoyos. Por supuesto, no se me ocurre nadie más. Pues ahí te va, una de las estrellas más fuertes de todo Televisa. Nuevos tazos de la WWE, con luchadores y divas de verdad. Seis materiales. Tira, voltea y gana. Lucha hacia de veras. Tazos de la WWE de Sabrita. Haz ejercicio. Oh, shit, no lo puedo creer. Mira nada más como Batista anunció esos tazos. Efectivamente, Carlito, estamos muy impresionados con este anuncio que hizo Batista, que hasta habló en español. Qué manera de anunciarnos que compremos y compremos y compremos. Ya quiero salir de aquí para ir a comprar unas papitas. Comen frutas y verduras. Después de los ya clásicos tazos, bueno, tristemente célebres de Yu-Gi-Oh!, me parece que los tazos tuvieron cuántas licencias a la fecha. Pues más de 30. Hubo muchos intentos, muchos intentos. Ok, ok. No acabaríamos, francamente, si le describiéramos a usted cuántas licencias hay de tazos a la fecha, por desgracia. Como sabemos todos, ha habido mucha legislación en México porque les mama legislar aquí. Aquí están legisla y legisla. No, legislar es la ley. Ay, sí, hay que hacer unas leyesitas, ¿no? Aquí tengo el presentimiento. Toque al PRI. Y pues en estos momentos los tazos ya no pueden ser mercadeados ni para niños, ni con mascotas, ni con licencias infantiles. Entonces, pues los tazos se han convertido en una especie como de medio para promocionar en otras cosas, como los tazos del NFL, la Champions League, cosas como este que es de poemas de Neruda, este de momentos más emblemáticos de Borges. Guau, guau, guau. Está padrísimo, ¿no? Que abras tus crujitos y ¡ay! Invitados del calabozo. Sí, los más grandes chismes de Ventaneando. Ya tienen otros mejores momentos de Laura Bosso, ¿no? Ya tienen así de ¡ay! En el último es uno especial. Citas de Roberto Marcos. Es uno especial, Frank. Porque es metálico. Sí, ese casi no sale. Es metálico. Ese ya no sale. No sale. Ese ya no sale. Sí, ya una vez que... No, bueno, no ha salido. Ya, ¿no? Pero es una idea tan sencilla y a la vez tan genial que sigue aquí, en el corazón de los coleccionistas. Sí. Y de hecho, pues hay una comunidad muy, muy activa de coleccionismo... Muy vocal, además, ¿eh? Muy vocal, de promocionales. Que, pues bueno, ahora se ha encargado de, pues, ir, pues, atesorando estos momentos de la infancia en, pues, inversiones económicas. Y este programa tiene en Facebook un grupo que tiene compra, venta e intercambio, pero de puntadas y memes, ¿cómo no? Claro, claro que sí, porque miren nada más este puntacho que nos hace llegar a la redacción de este programa. Qué momazo, ¿eh? No sé si es el de la semana. No, no, no. Este es más como un súper momazo o hasta mega momazo. Pero si bien hay unos momazos que nos hacen reír y divertirnos, cada semana en este espacio nosotros condecoramos al momero de la semana, aquel que hizo un esfuerzo digno de reconocerse. Claro, esa persona que dijo, yo voy a aprender a usar Photoshop nada más para sacarle una sonrisa a la gran familia mexicana. Posiblemente Paint. Sí, lo que sea que encuentre en Torrents. Posiblemente sea con una aplicación que además me ha robado mi identidad, pero no importa. Que trae un anuncio cada 20 segundos, pero aquí estamos. Pero mira qué chistoso, me veo de viejito. Adiós cuentas bancarias. Adiós cuentas bancarias. ¡Males biométricos! Y aquí en la Liga de los Supercuates, como cada semana, premiamos al momero de la semana. Mire usted nada más este momazo de franeleros de Nesa. Qué bonito. Está aquí Goku Rata comiéndose una deliciosa sopa de pangolín. Qué rico. Vemos aquí la conjunción de conceptos, ¿no? Esta pues casi poética expresión que es el momo. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas, porque también tenemos unos momos francamente despreciables. ¿Ya vamos a hablar del peor de la semana o vamos por marca de agua de la semana? Oh, wow. También ha habido marcas de agua fuertes. No, la marca de agua, a mi parecer, la parte más importante de un momo. Sí, pero si no la trae también está bien. Sí, claro. No está mal. Pero es que ahí ya uno se arriesga a que esta genialidad que de aquí brotó ya sea parte del éter. Muñe, ¿cuál es la marca de agua de la semana? Ainomemes. Ainomemes. Wow. Ainomemes. Aquí estamos viendo en pantalla la marca de agua de Ainomemes. Aquí nos estamos calificando el momo, que pues bueno, tiene ahí sus aciertos. Sí, tiene oportunidad, nos gusta. No vamos tampoco ahorita a toda la retroalimentación. No, tampoco le vamos a decir cómo hacer sus momos. Cada quien sus momos, pero qué marca de agua, ¿eh? Ay, no memes, ¿eh? Ay, no memes. Ay, no memes. No, 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 que de verdad. Vaya usted a limpia, a registrar eso ya. Ya ahorita. Y lo que sí es que tenemos que reconocer también al antimomero de la semana. Sí, no. O sea, que nosotros consideramos que hizo el esfuerzo, pero no la trae. No le sabe. No le saben. No le saben. No le saben, de verdad. Qué vergüenza me da ya hasta presentar este, ¿eh? Qué oso. Bueno, miren nada más, qué cochinero esto. Ay, no. No te ajobies, no te estreses, no te dilates. Cada que tomes un acto de amor, esfuerzo. De nuestro querido Iván Chaires, que échale más ganas, ¿eh? Échale más ganas. Chaires, ganas. Chaires, ganas. Ya traes el apellido para estar chingando, nada más ejércelo. Sí, o sea, porque no es estarse burlando ahí de gente, ¿eh? No es estarse burlando del culto de nadie. Aunque el gurú sea un estafador, ya datos duros. Eso está cultero, la verdad, ¿eh? Es un parto. Un momo muy cultero. Muy cultero. Pero qué risa. Qué risa, qué risa. Muy bonito. Recuerda que tenemos un podcast que sale los sábados, el podcast donde usted desayuna con nosotros mientras hablamos de nuestros desayunos y también de las noticias tetosféricas de la semana. Nos escuchamos en el podcast de La Liga de los Supercuates todos los sábados, 9 de la mañana, aquí en este canal y además en las plataformas de audio. Que no nos dan dinero. ¡Suscríbete al canal!